El ministro de Defensa Pedro Morenés ha mantenido un encuentro con su homólogo serbio Bratislav Gassik durante su visita a España. A su llegada al ministerio, el titular de Defensa de Serbia ha sido recibido con honores y junto con Morenés ha pasado revista a la fuerza. Después, ambos ministros han mantenido una reunión de trabajo para impulsar la cooperación bilateral en materia de defensa y estrechar lazos de amistad. Al finalizar la reunión, el ministro de Defensa serbio ha impuesto una condecoración al general Andrés Chapagüidobro por haber sido jefe de la misión Unifil en la que estaban integradas las tropas serbias.